Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Están tan contentos como yo porque realmente las noticias que nos vienen del gobierno en términos de éxito, estamos hablando de que posiblemente esta noche podamos tener la llegada de 2 millones adicionales de dosis de China para la vacunación. Es cierto que es una noticia importantísima, pero de ella voy a hablar en el día de mañana. Hoy tengo la obligación de hablarles a ustedes nada más y nada menos que de la congregación salesiana que llegó a la República Dominicana hace unos 80 años y ha dejado una larga estela de duraderas obras de bien. Han estado donde más lo han necesitado, inspirado por su carisma de ayudar a la juventud con una opción preferencial por lo más vulnerable. El sello indeleble de los salesianos ha marcado todas las comunidades en las que han estado. Sus oratorios son centro de formación, acompañamiento y sano entretenimiento para niños, para adultos y para ser buenos ciudadanos. Los centros educativos que dirigen se caracterizan por darles herramientas a sus alumnos para salir del círculo de la pobreza y ser buenos ciudadanos. Los salesianos sin mucho espabiento han realizado una obra gigantesca en los niños en situaciones difíciles. Basta recordar el programa Niños y Niñas con Don Bosco, que originalmente se denomina Canillitas con Don Bosco. Desde siempre han abrazado las obras sociales más nobles para esos niños, adolescentes y jóvenes que fueron la bujía inspiradora para que Don Bosco fundara esa orden religiosa en la Italia preindustrial del siglo XIX. He tomado el periódico hoy, he tomado las notas que acabo de hacer, pero yo soy un salesiano, yo soy obra de los salesianos y no puedo quedarme callado cuando una institución como esa que tiene el crédito absolutamente llamado en la República Dominicana, que tiene instalaciones en prácticamente todas las provincias del país, que atiende fundamentalmente a los niños de la calle y que atiende también a los envejecientes. ¿Cómo es posible que en las esferas del gobierno a la hora de hacer el presupuesto se redujera de 40 a 20 millones de pesos el presupuesto de los salesianos? Usted le mete profundidad al tema y tiene que llegar a la conclusión de que se trató posiblemente de un error involuntario, pero los efectos están ahí. Los efectos significa que la obra salesiana pudiera estar siendo diezmada de manera profunda porque los salesianos viven fundamentalmente de la inyección que le dan los gobiernos, que le han dado los gobiernos, porque saben que la mejor inversión que se puede hacer en la República Dominicana es a través de las obras sociales de la Iglesia Católica y de las iglesias. ¿Cómo entonces entender una situación como la que estamos planteando en este momento? Llamo al director del presupuesto a que revise la situación. Llamo al presidente Luis Aminader a que revise la situación. Llamo a todas las autoridades a que nos demos cuenta que esto no es posible. Que por favor se devuelva a los salesianos el presupuesto que de por sí es un presupuesto relativamente miserable. Sé que estamos en una pandemia, sé que estamos en dificultad, pero eso no puede ocurrir sin que alguien tome carta en el asunto. Gracias, nos vemos mañana.